La primera vez que jugué a World of Warcraft, mientras subí a mi personaje de nivel en Bosque del Ocaso, descubrí que había un camino que se metía en el bosque. Allí me encontré con un grupo de jugadores de más nivel que yo enfrentándose a un dragón, y solo podía pensar en hacerle frente yo cuando fuese lo suficientemente fuerte. Años después regresé a aquel lugar, pero ya no había rastro del dragón, solo quedaba allí un portal, aunque atravesarlo no servía de nada. Pasé un tiempo preguntándome cuál sería su cometido, y entonces escuché hablar por primera vez del Sueño Esmeralda. Cuando los titanes encontraron el alma mundo de la Unnonato Aceroz, éste estaba a punto de ser corrompido por los dioses antiguos. Por miedo a que el colosal tamaño del panteón pudiese dañar al titán durmiente, crearon a los Forjados, un ejército para luchar contra las fuerzas del vacío. De entre todos ellos, les dieron gran cantidad de sus poderes a unos pocos, los Guardianes. De entre ellos, Eonar entregó el control sobre la flora y la fauna a Freyja. Los titanes acabaron interviniendo, acabando con Isharg y encerrando a los otros cuatro dioses antiguos. Con una relativa paz en el mundo, los Guardianes se encargaron de asegurar la seguridad del titán Nonato, así como de dar forma al mundo. Freyja, por su parte, creó entonces el Sueño Esmeralda, un reflejo de Aceroz que regularía el proceso evolutivo de la flora y la fauna. Aunque Blizzard solo lo ha introducido como una posibilidad, se dice que Freyja no habría creado el Sueño Esmeralda de la nada, sino que se trata de un Sueño del Titán Durmiente al que Freyja dio forma. Freyja buscó entonces lugares con fuerte poder mágico y los convirtió en enclaves de la naturaleza. Allí surgieron unos animales colosales conocidos como los dioses salvajes. Entre ellos se encontraba Malorne, el honorable ciervo blanco. De entre los enclaves destacaba el monte Aijal. Allí Freyja vinculó los espíritus de los dioses salvajes al Sueño Esmeralda. Algunas criaturas elementales que surgieron de Aceroz se apaciguaron gracias al trabajo de los Guardianes, y de ellos acabaron surgiendo los protodragones. Algunos de estos protodragones se volvieron más inteligentes, y al darse cuenta a los Guardianes de que un grupo de cinco de ellos había protegido a Aceroz de una amenaza, decidieron canalizar hacia ellos el poder de los titanes, creando los dragones aspecto. De entre ellos, Freyja canalizó los poderes de la naturaleza de Eonar hacia Isera. Isera recibió la misión de vigilar la flora y la fauna de Aceroz desde el Sueño Esmeralda, sumiéndola en un profundo trance desde el que es capaz de ver la realidad y el sueño sin abrir los ojos. Los Guardianes también alteraron mágicamente cientos de huevos de protodragón, creando los cinco vuelos, uno para cada dragón aspecto, para ayudarles en sus tareas. Sargeras, uno de los titanes, se había vuelto loco. Pretendía acabar con Aceroz, ya que consideraba que la corrupción ya no podía evitarse. Utilizó a los elfos que vivían en el planeta para que le creasen un portal. Corrompió la mente de la reina Azshara y de Xavius para que liderasen a los demonios que entrarían primero y convirtió al elfo en el primero de los sátiros. Cenarius, el hijo del dios salvaje Malorne, había enseñado a un elfo, Malfurión, sobre la naturaleza y el Sueño Esmeralda, y este consiguió ayudar a detener el ataque de las huestes de Sargeras, la Legión Ardiente, aunque a un alto precio. Los elfos, liderados por Malfurión, se refugiaron en el Monte Aijal después del cataclismo conocido como el Endimiento. Para protegerlos, los dragones Aspecto plantaron un gigantesco árbol del mundo, que Isera vinculó al Sueño Esmeralda, Nordrassil. Malfurión había comenzado a enseñar el druidismo a otros elfos. La conexión de Nordrassil con el Sueño Esmeralda les ayudaría a entrar y salir de él. El Endimiento había debilitado las prisiones de los dioses antiguos, sobre todo la de Yogg-Saron, al norte. Así que un grupo de druidas decidió plantar otros árboles del mundo, que vincularon la zona con el Sueño Esmeralda, siendo el más grande de todos el del norte, Andrassil. Pero sus ramas crecieron demasiado profundas hasta tocar al dios antiguo, y este lo aprovechó para corromperlo. La única salida que quedó fue cortar el árbol, pero era demasiado tarde, y Yogg-Saron había conseguido contaminar el Sueño Esmeralda, lo que se conocería como la Pesadilla Esmeralda. Xavius entonces fue manipulado por el dios antiguo Enthoth para que ayudase a expandir la Pesadilla, intentando fusionar la realidad con el Sueño, para que ésta sea corrompida. El Sueño Esmeralda existe en World of Warcraft desde la Beta. Aunque inaccesible para los jugadores, existía un gran terreno de tonalidades verdes claramente a medio hacer. Evidentemente, algunos jugadores no tardaron en darse cuenta de esto, explorando los archivos del juego o con hacks. El mapa fue ampliado tras el lanzamiento del juego, y desde un primer momento fue planteado como contenido para el Endgame. Por las dimensiones del mapa se trataría prácticamente de un pequeño nuevo continente. Durante un Preguntas y Respuestas para promocionar un libro sobre el desarrollo de World of Warcraft, Bo Bell, diseñador de niveles de Vanilla, hizo algunas declaraciones sobre el desarrollo. Siempre que empezábamos una nueva zona, se me daba un estudio de color de la zona. Se trataba de un dibujo conceptual a todo color. Entonces, Gary Plattner haría algunas texturas y una rápida pasada de luces. A veces teníamos algunos elementos de arte preparados en este punto, como árboles o arbustos. Podría haber una reunión para debatir sobre la historia y el flujo. Esto nunca llegó a ocurrir con el Sueño Esmeralda. Después de que Gary hiciese su magia, yo cogería sus texturas y el estudio de color de Bill, y haría un boceto rápido de cómo quedaría la zona. Esto solía consistir en una pequeña área donde yo hacía una pequeña pasada de terreno y colocaba los elementos que tenía para hacer que quedase bien. Entonces, Bill y Ometsen se acercarían y aprobarían lo que hice. Gasté casi una semana en el Sueño Esmeralda porque el concepto era una maldita locura y estaba intentando que el terreno encajase. Puse unos pocos elementos que tenía, unas setas absurdamente grandes y unos árboles raros retorcidos, y lo detallé tanto como pude. Cuando lo terminé, ni Bill ni Ometsen tenían tiempo para verlo. Bill le echó un vistazo una vez durante un minuto y dijo «Eso está muy chulo». Y eso fue todo. Desde el comienzo, en Azeroth había cuatro portales que recordaban al Sueño Esmeralda. Uno en Feralas, otro en Tierras del Interior, otro en Valleferesno y el último en Bosque del Ocaso. Todos junto a Árboles del Mundo. Durante el parche 1.8.0 aparecieron los dragones de la Pesadilla, cuatro dragones del vuelo verde corruptos por la Pesadilla que aparecieron en los portales. Émeris, el dragón del Bosque del Ocaso, es el que yo vi aquel día, y cuando el mundo cambió en Cataclism, fue eliminado junto a otros dos dragones, quedando solo uno para una misión. De nuevo, Bob Bell nos contó un poco más sobre el asunto. ¿Recuerdas Arboleda del Crepúsculo en Bosque del Ocaso? El portal que hay. Todos los portales que había en otras zonas que se le parecían, eran entradas al Sueño o Pesadilla Esmeralda. Sin embargo, Metzen no había definido aún el lore del Sueño Esmeralda. La última zona en la que estuve trabajando al construir Vanilla fue el Sueño Esmeralda. Le dediqué como una semana de trabajo, y me estaba abrumando tanto con los bugs y las peticiones de Pulido que al final alcé mis manos y fui a hablar con Metzen sobre el tema. Admitió que no estaba seguro de lo que iba a ocurrir en la zona, pero que la quería para el lanzamiento y así ir con ventaja. Con el impacto de tal vez ocho meses para acabar, entonces los programadores nos dijeron que no había manera de hacer que el jugador bordease nadando cualquier continente. Así que aparte de nuestras tareas normales, ahora teníamos que volver y reforzar los gráficos en un montón de trabajo anteriormente terminado. Así que sí, Robbenplan, quítalo. Y así es como el Sueño Esmeralda se quitó de Vanilla. Y con el lanzamiento del tráiler de The Burning Crusade, se puso el último clavo en el ataúd del Sueño Esmeralda. El desarrollo del juego cambió entonces de rumbo, yendo del endgame del sueño a una expansión en Terrayende. Y entonces el Sueño Esmeralda se vio relegado a un segundo plano. No fue ignorado por completo, pero se limitaba a la historia de los druidas y alguna que otra misión relacionada. Hasta la llegada de Legion. En Legion aparecieron varias cosas. Por un lado las sedes de clase, siendo la de los druidas muy relacionada con el Sueño. Pero primero, hablemos de la banda, la Pesadilla Esmeralda. Xavius estaba haciendo crecer en gran medida la Pesadilla Esmeralda, extendiéndose por Saladrasil, un árbol del mundo, hacia Azeroth. En las misiones de la zona, antes de la banda, debemos luchar contra la corrupta Isera, que acaba muriendo en la batalla. Xavius había conseguido corromper casi por completo a Cenarius, y accedemos a la Pesadilla con Malfurión para salvarle y acabar con la corrupción. En la banda nos enfrentamos de nuevo a los cuatro dragones de la Pesadilla, aunque en un estado mayor de corrupción. Conseguimos salvar a Cenarius, derrotar a Xavius y acabar con la Pesadilla Esmeralda, y allí nos encontramos con el Sueño Esmeralda. No es la primera vez que aparecen en el juego, ya que en alguna misión se accede a él, pero tan solo consiste en un filtro verde. Esta es la primera que se puede considerar auténtica. El diseño del Sueño no solo mantiene la esencia del sueño que habíamos estado esperando, sino que mantuvieron los detalles como las estatuas que podían verse en la versión que nunca llegó a aparecer. E incluso podemos ver reminiscencias del concept art original, y a los cuatro dragones de la Pesadilla en estado espectral, descansando por Fir en paz. Pero en realidad, esto podría no ser un simple cameo, sino estar basado en contenido canónico. Durante los acontecimientos del segundo libro de la Guerra de los Ancestros, El Alma Demoníaca, Cenarius le explica a Malfurión que el Sueño Esmeralda se compone de varias capas, siendo algunas de ellas versiones incompletas de la definitiva. Al describirlas, explica que parecen a medio hacer, cortando montañas bruscamente, como si alguien se hubiera cansado de moldearlas. Al escuchar esto, es inevitable pensar en lo primero que conocimos del juego como el Sueño Esmeralda. El libro salió en julio de 2005, y The Burning Crusade se anunció en octubre de ese mismo año. No es descabellado pensar que en el momento de la publicación, Blizzard ya era consciente de que el Sueño Esmeralda no vería la luz tal cual y como se conocía, y justificó en este libro la existencia de aquel terreno rompiendo la cuarta pared y haciendo un símil entre la creación de los titanes y la creación de World of Warcraft. En el Sueño Esmeralda ya purificado, también encontramos otra cosa. El espíritu de Isera aparece caminando hacia una cueva, y en esa cueva nos encontramos con una reminiscencia del vacío. Añadir además que durante el combate con los dragones de la pesadilla, hay varios portales en la estancia, el otro lado de los cuatro portales de Azeroth hacia el Sueño, y durante el combate hay que ir por ellos para poder realizar los enfrentamientos en esas zonas de Azeroth. La sede de clase de los druidas tiene esta zona sin corromper, y ellos pueden desde entonces cruzarlos, pero al no ser druida, nunca había podido probar esto por mí mismo. Pero estando en esta banda, habiendo cruzado al otro lado del portal del Bosque del Ocaso, por fin pude hacer lo que había querido desde hace tantos años, caminar hacia ese portal y llegar al sueño Esmeralda.